Tiene Sarmiento, escapa la marcación, 1 segundo de velocidad, Ponteo Correcerra, engancha hacia dentro, primo repentino para ponerse frente al arco en el centro, al cortado, aparece Saja, penal, penal para Quilmes, penal para Quilmes, dice el árbitro Saúl Laverni, cartulina amarilla al viento, hay penal para el cervecero que tiene la oportunidad de abrir el marcador. 42 minutos del primer tiempo, están esbatando 0 a 0, el tiro libre penal es para Quilmes, para ejecutarlo, el de la número 2 Sebastián Martínez, recto a la pelota está agazapado el recero Sebastián Saja, entra la indicación de Saúl Laverni, viene Martínez, Saja, 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 atajo Saja, se recostó levemente a la derecha y se quedó con ella, mandándola afuera del cuadro mayor, Sebastián Saja, conserva intacta la ilusión de la academia. Alguno dirá, muy cantado el remate de Martínez, yo le doy mérito a Saja, un pasito a la derecha para sacarlo, terminó siendo débil el remate del defensor de Quilmes, Saja acaba de salvar a la academia, ¿por qué no habré mordido los labios si no le dije lo que pensaba, no le iba a hacer Martínez? Casi 41 minutos del segundo tiempo, llegó el momento de elegir al mejor del partido, el jugador Fenosa, la energía que piensa. Presenta al jugador más destacado, al más cerebral, al del mejor rendimiento sobre el terreno, Quilmes, gas natural, Fenosa, la energía que piensa. Si no pasa nada raro, hasta acá, minuto 41.17 del segundo tiempo, el arquero Benítez. Le va a pegar Pau con pierna derecha a Wansú, defecto a Walsh con izquierda, la posibilidad para Brasil en 41 minutos y medio del complemento. Acá tapado está el arquero Benítez, viene Pau, tiró. Gol de Racing, de la academia del Racing, lluvia Avellaneda de Mou, arriba, fue directamente al ángulo, la pelota iba muerta, fue a acomodarse bajo el manto de hilos blancos. Cuando se cumplen 42 minutos del segundo tiempo, preguntarán por qué cantan en Avellaneda, porque cuando suena el río, suena el río, porque algún futuro y porque el pueblo, cantan porque creen en su gente, para vencer con bronca la derrota. Lo gana Racing sobre el equilogo del partido, Ilmes Nava, Racing 1, Gustavo Gou, la saca número 23, le puso el piso y la firma. Bueno, alguna recriminación que me llega rápida, la gente de River para reaccionar. Dijiste que Benítez era el mejor y no llegó. La pelota me da la sensación, me lo va a confirmar Giannone después, cuando den la reiteración, si se desvía en el camino. Fue al palo de Benítez, pero ese pequeño desvío en un hombre en la barrera, terminó complicando todo. Lo del arquero de Quilmes, y cómo no decir ahora que Gou es la figurita del partido. ¡Guevaso! ¡Gana Racing 1-0! ¡Guevaso!